Música En este momento nosotros vamos a materializar una orden de captura al nombre Sucho Le voy a leer en su totalidad la orden de captura Después le voy a leer unos derechos de capturado Posteriormente si tiene alguna duda o pregunta nosotros le hacemos responder Hay preguntas que efectivamente nosotros no vamos a poder responderlas Sino solo el fiscal Si me entiendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Policía Nacional Más cerca del ciudadano Música Música Música